Get ready for the heart kick, strong bass, and outstanding music. Welcome to the Understation Podcast. One hour of the best house music. Understation Podcast. Three, two, one. Let's get started. Un programa dirigido y producido por Luis Petty. Un programa de 60 minutos en los que vamos a girar los mejores temazos del pasado, del presente y del futuro. Saludos de un servidor, Luis Petty. También sonarán por aquí David Penn con Jabato, el archiconocido, El Barrio, No Tiene Presentación, Pax con Power, My Spirit con Round Mouse, o Frankie Rizardo, la versión remescla que ha hecho de Kasai, de Mamo Brothers. Aquí estamos en directo disfrutando contigo de buenos ritmos a través de la radio. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Vimeo, en Mixcloud, en Instagram, en Herbis, Mixcloud, YouTube, Twitter y mi página oficial, Luis Petty.com. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 I am the teacher, need learn, tonight I'll learn, love, love, love. Gracias por ver el video. I am the teacher. Check, 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 check. I am the teacher, need learn, love, 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 love. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Sonidos de club. Como siempre muchos artistas jugando con temas del pasado, remezclándolos con sonidos actuales que suenan así de bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Gracias por ver el video. Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 understationpodcast arroba gmail.com Sonidos de Club Top Team de la Semana Sonidos de Club 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 Un programa dirigido y producido por Luis Piri. Un programa dirigido 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 por Luis Piri. Se me acaba el tiempo por hoy. 60 minutos que llegan a su fin. Espero que lo hayas pasado muy bien. Que hayas disfrutado como nosotros pinchándote todo este musicón. Y muy pronto a la misma hora no te vayas porque el musicón por supuesto sigue. ¡Suscríbete.